Han viajado mucho, lugares que no conocían antes, por ejemplo. Sí, estuve acá en Melipilla. En Melipilla. Nos pillaron. En Melipilla. Acá robó, nos robaron. En El Salto lo asaltaron. Ya. En Aculeo lo pasamos súper bien. Sí, sí, sí. Qué cariñosa. Sí, la gente cariñosa. Muy cariñosa. Oye, ¿y es verdad que antes de ir a Nacio en el Chayo ustedes trabajaban por moneda? No, por el huérfano con Agustín. No, 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 no. Ahí está, moneda. No, la cosa... Ah, allá es moneda. Tú me saqué por huérfano, mamá. En confianza, la cosa económica tiene que haber cambiado también. Sí, bien, estamos bien, sí. Incluso usamos hasta perfumes ahora. ¿Perfumes usamos ahora? Sí. Antes no, para nada. ¿Y cómo son los perfumes? No, no, bueno, bueno. ¿Miría no? No, como que hoy día no. Bueno, bueno. O sea, yo me he hecho perfumes, pero creo que pasa que mi pH no lo acepta de repente. ¿No? ¿Mi pH? Bueno, bueno, cierto, mi amigo, está muy rico estos perfumes. No, podemos demostrar que nosotros tenemos distintos perfumes. Claro, por ejemplo. No, porque andáis fecho, tú, Cristian, ¿eh? No te bañaste, nada que ver, porque... No te va a ver el color de esto, que sale un olor así, pero no... No, no, pero nada que ver. Mira, 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 mira. ¿Ah, tienes perfumes? Sí, pues compadre, mira. A ver. Ah. Guau, qué rico. ¿Cómo se llama ese? Este se llama aroma en flor. ¿Aroma en flor? Sí, bueno, bueno. Huele aquí, Julio. ¿Y eso qué es lo que es? Marihuana en rama. Ay, no. Marihuana. No, a este extremo, que es bueno, ah. Mira, 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 mira. Ah, ahí va. Solora acá, solora. ¿Pues a ver los dos lados? Sí, mira, qué bien, ah. Guau, qué rico. ¿Cómo se llama ese? Tres meses en Hawái. Eja. Sí. Huele acá. A ver. ¿Y eso qué es? Tres días en la peni. No. Oye, mira, 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 acá, acá. ¿No? ¿Qué sabe? Sí, te le da un perfumo. Sí, mira, mira. Tiene un perfumo ahí, por favor, Kiki, mira. Guau, ¿y ese? Caballo árabe. Eja. Huele aquí. ¿Y eso? ¿Y eso qué es lo que es? Cabalgata en burro. Mira, mira, huele acá. ¿Dónde? ¿Acá? Ah, en la... No, sí, en todos lados. A todos lados. A ver. Guau, ah. ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí. A ver. ¿Qué es lo que es ese? Mmm. Toconal. Toconal. No, 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 no. Con Coca-Cola, mira. No. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Jotecito. No. No, pero mira, mira, mira. Ah, qué rey. ¿Cómo se llama ese? Naranja tipo pomelo. Huele aquí. A ver. Pérez. Eh, ah. No, por favor. Por favor, torrón. ¿Y eso qué es lo que es? Salmón tipo jure. Ah. Ah, qué bien. Gracias. Oye, mira, usted, usted está claro. Está muy gracioso. ¿Pero tiene algún hobby? El hobby nuestro es la poesía. Poesía. Yo escribo poemas. Ah, sí. Yo tengo una poesía que es muy triste. A ver. Demasiado triste. A ver. Pero no sé si la puedo tirar acá, se puede. Sí, acá todos. Si es triste, si no. Ay, es tan triste que hay que sacarse el ojo para limpiarse los pañuelos. No, ya. Muy triste, pues. ¿Cómo? A ver, tan triste. A verla. Ya, pero. Gracias, maestro. Mira la música. Gracias. Por favor, maestro. Es triste, triste. Si se ponen a llorar, no es culpa mía. ¿Vale? Ya. Una sola lágrima derramaba Ruperta. Sobre el cuerpo de su mami muerta. La Ruperta. Una sola lágrima derramaba Ruperta. ¿Verdad que ves? Yo te dije que era triste, po. Sobre el cuerpo de su mami muerta. Ya, pero tú. Una sola lágrima derramaba Ruperta. Una sola lágrima. ¿Y por qué erram una sola lágrima Ruperta? Porque era tuerta. Ah, claro. Por otro ojo, maestro. Yo pensé que era de verdad. No, pues, sé. No, no, no. 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 Estos son buenos. ¿Cómo decías? Son versos. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Versos que riman. Vamos, Julio. Y ayer pasé por tu casa. Ole. Me tiraste con una puerta. Ole. No me dolió porque venía abierta. Ah, rima. Puerta, abierta, rima. Ay. Estos son versos. En la puerta de mi casa, planté un árbol. Ole. Ahora, como cretas algo. ¿No puedo salir? Sí, sí, sí. Rima. Con un árbol. Rima. Rima. Ayer pasé por tu casa. Ole. Y me tiraste con un portafolio. Ole. Ay, que me dolió. Puerta, abierta, folio, dolió. Rima. Rima. Rima.